Hola, ¿qué tal amigos? Aquí César Amaral de MX360 Fitness. La siguiente práctica de salud que te quiero recomendar es hacer yoga. Puedes tomar clases de yoga virtualmente. De hecho, en el canal de MX360 Fitness en YouTube puedes encontrar algunas sesiones de yoga. Y la yoga es muy importante por salud mental, salud espiritual y salud física, ya que ahí puedes realmente concentrarte en tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo, en estirar tu cuerpo, cómo te sientes internamente. Definitivamente te recomiendo clases de yoga. Cuando no puedas salir de casa, hazlas virtualmente, pero ya cuando puedas salir de casa, te recomiendo que tomes clases de yoga en un estudio de yoga. Muchos lugares ofrecen ofertas muy, muy baratas para tu primer mes. En cualquier estudio puedes encontrar muchas ofertas. Te recomiendo hoy que tomes clases de yoga.